Masa Clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte Pero el cadáver ahí siguió muriendo Le rodearon millones de individuos con un ruego común Quédate hermano Pero el cadáver ahí siguió muriendo Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon Le vio el cadáver triste, emocionado Incorporóse lentamente Abrazó al primer hombre Echose a andar